¿Quieren tener hijos? ¿Con qué frecuencia quieren tenerlos? La posibilidad de poder decidir, me parece que en el marco de la salud como derecho humano. Mari, ¿querés pasar? Bien, sí. Bueno, después dice que los principios de la salud sexual en la autonomía, que era un poco lo que hablábamos recién, la posibilidad de decidir sobre con qué método quiero cuidarme, decidir si quiero o no quiero gestar, decidir cada cuánto quiero, qué intervalo tienen que tener esas gestaciones, en el caso de que quieran, porque hay gente, no necesariamente la mujer se identifica como mujer por ser madre, eso hay que empezar a separarlo de una vez. Hay muchas mujeres que deciden no ser madre y no por eso no son. Se cortó, profe. Se cortó, vale. Por ahí se le cortó a Valeria. Bien, acá tenemos actores que deben considerarse en la elección de un método anticonceptivo. Vamos a ver si Valeria vuelve a... A ver, le voy a poner. A ver, puede ser que tenga que dejar de compartir para buscar que era donde está. Porque no, no, no puedo. ¿Qué cosa esto es? Participantes. Ahí está. Hay alguien que entró, pero no sé Valeria. A ver, no está Valeria, mirá. Se ve que salió. Bueno. Vamos a ver si entra nuevamente, si no, sigo yo. Bueno, entonces los factores que debemos considerar la elección de un método anticonceptivo, el estado de salud general de la persona, frecuencia en las relaciones, que están, por ejemplo, tiene en ese momento parejas, número de parejas, si se desea tener hijos, ahí, entonces, hay métodos que no van a servir, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el preservativo, hay que ver, si se desea tener hijos, los métodos anticonceptivos, ahí hay que acomodar. La eficacia de cada método, los efectos secundarios, la facilidad de comodidad. Hemos distintos, a ver, acá. Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente, no 100%, la fecundación, ¿no? A ver, ¿entro Valeria? Bueno, es el cual va a reducir significativamente, ningún método es 100% seguro, pero algunos tienen una eficacia muy alta, ¿no? Cuando había cortado el zoom y no me había dado ni siquiera cuenta, seguía hablando hasta que hice una pregunta. Bueno, ahí está, ahí está Valeria, a ver, ¿lo ves Valeria? ¿se ve? Lo veo, no sé dónde me quedé porque había chicado como para que solo por el powerpoint, pero... Estaba esa autonomía y yo seguí con... Autonomía, lo que hablábamos al principio, la importancia, o la posibilidad de las mujeres de decidir qué método anticonceptivo quieren utilizar, ¿sí? y qué método anticonceptivo quieren utilizar, si quieren gestar o no quieren gestar, si quieren gestar cuántos, cuántas gestas y con qué intervalos quieren tenerlos, ¿sí? Eso se referencia al principio de beneficencia, perdón, de autonomía. El principio de beneficencia aclara que las políticas públicas tienen que, que son mejores mientras más usuarios tengan. Entonces, lo que se intenta con lo que fue la ley de salud sexual y con lo que posteriormente se... Fue el programa, que es un programa nacional, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, es que mayor mujeres tenga la posibilidad de cobertura, ¿sí? Cualquier mujer que decida hacer uso de los anticonceptivos, ¿sí? de los métodos que se ofrecen en el programa podría podría acceder. Y después está el principio de justicia que tiene que ver con la posibilidad de que todas las personas accedan de la misma manera, ¿sí? De que todas las mujeres en este caso accedan de la misma manera. Esto es así. ¿Alguna vez fueron a una unidad sanitaria a la salita a retirar un anticonceptivo? Sí. ¿Y qué les piden? Ah, yo no, profe, me da vergüenza. Siempre me dio vergüenza. Hasta incisible comprar en la farmacia me da vergüenza. es cultura, ¿vió? Yo crecí con eso, que no tenés que mostrar al mundo que vos tenés necesidades biológicas, lo que sea. Así que yo tengo vergüenza hasta pedir en la farmacia, que ya tengo 52 años. Aún tengo vergüenza. yo le pido a mi amiga para que me compre a veces unos fondones o veo que ahora hay un montón de cositas para poder lubricarse. Bueno, entonces, ¿cómo se la pido a mi amiga? Porque tengo vergüenza. Yo voy, pero para retirar sin vergüenza. Bueno, es un tema subjetivo, pero que no deberías tenerlo, pero entendemos, se entiende, por toda esta forma que nos han educado o la sociedad, que todos formamos parte de esa sociedad, vamos reproduciendo de que la sexualidad es algo sucio o es algo muy íntimo o algo. Sí. O también está el tabú de que porque uno es grande o es mayor de edad o no siente deseo sexual y eso también es un tabú sobre, al igual que está mal la palabra viejo. Buenísimo. Sí, es un tabú entonces como que uno ya es grande y no puede tener relaciones como que ya está y no, uno tiene deseo hasta que se muere, digamos, hasta sus últimos días. Exacto, exactamente. Hasta el último momento somos seres sexuales y podemos tener deseos y puede concretarse incluso acto sexual, o sea que eso es muy importante que se trabaje, porque también eso era el otro. Ya una persona, sobre todo las mujeres, habían tenido ya la menopausia, ya, acabó. La mujer era solo para reproducir, ya no. La sexualidad es para amar, para encontrarse, para encontrarse con el otro o para estar uno mismo con uno mismo, ¿no es cierto? Es difícil también hablarlo, estamos tratando de hablarlo mucho más de una manera fundamento, porque sí se hablaba, pero en forma pornográfica, como con el humor, despectiva, no, es algo que todos tenemos y está muy bien que podamos hablarlo, ¿sí? Integrarlo en nuestra vida. Bueno, ahí seguimos con... ¿Vale? ¿Está? ¿Se fue otra vez? Bueno, a ver, ahí vuelve, ahí vuelve Valeria. Ahí le pudimos completar entonces el tema. A ver si seguimos. ¿Vale? ¿Entró? Esto de compartir pantalla no me permite ver a la persona. Bueno, estábamos acá en este, vamos a este, pues si no, no vamos a terminar nunca. Leria ya vino. Vamos, Vale. ¿Quieres hablar? ¿Tengo el micrófono, ¿fechichas? Sí, sí, pero acá estamos, ¿qué es el método anticonceptivo? Perdón, voy a intentar apagar la cámara a ver si así tengo un poco de mejor señal porque directamente no es ese método, Hilda, me saca. Ah, bueno. Voy a tapar la cámara, a ver. A ver si va mejor. Bueno, y les decía que en el principio de justicia que tiene que ver con que todas las personas accedan a la misma, de la misma manera, lo digo así como rápidamente, cuando uno hace un tiempo y tal vez siga pasando hoy a una unidad sanitaria, le pedían que se haga estudios diagnósticos como por ejemplo un laboratorio, un pub, y un montón de cosas que sabemos que la mayoría de la población no puede acceder, ¿no? y que eso se traduce en una barrera y que de ninguna manera el programa establece que se pida eso, o sea, el programa te dice que una mujer no puede acceder a un anticonceptivo, por ejemplo, hormonal, por dos cuestiones. Una, porque sea hipertensa, o sea, vos le haces una entrevista a la persona y sos hipertensa, le controlás la tensión arterial, si lo tiene bien, no debería haber ningún problema, y la otra, esa enfermedad hepática manifiesta, manifiesta además, digamos, si vos le decís habitualmente te duele la panza, si te aprieto acá te duele, digamos, ¿no? Pero sin embargo eso se traducía en un obstáculo, ¿no? Y no se garantizaba el principio de justicia. ¿Y por qué el principio de justicia? Porque si yo voy a una farmacia a comprarme un anticonceptivo, a mí la de la farmacia me pregunta si yo en el último año me hice un PAP, si me hice un laboratorio, si me hice una ecografía ginecológica, no, simplemente saco el dinero y se lo pago. Entonces, ese principio de justicia también tenía que regir para el resto de las mujeres que tal vez por una cuestión económica no podían acceder al método, ¿sí? Entonces, cuando uno vaya a una unidad sanitaria y ahora el MAS y le digan, no, usted se tiene que hacer, no, yo no me tengo que hacer nada porque la ley no me pide y para cuando ustedes sean inspectores de salud no traduzcan o no pongan barreras para que la gente acceda al derecho que además son barreras infundadas, digamos, porque no tienen ningún tipo de fundamento. Que yo me haga o no me haga una ecografía ginecológica o un PAP no tiene absolutamente nada que ver con el método que yo pueda elegir, digamos, ¿no? básicamente eso. Un hemograma me da un punto más arriba, un punto más abajo de la hemoglobina no tiene absolutamente nada que ver con el método que yo pueda elegir, y les digo que con mi experiencia en las unidades sanitarias en donde enfermería maneja métodos anticonceptivos son los lugares en donde más la gente accede y mejor al método, ¿sí? Porque generalmente investigan, porque generalmente saben que solo hay que hacer dos preguntas y no ponen otro tipo de traba. Bueno, el método anticonceptivo seguimos con la diapos que decían que es un método anticonceptivo, no sé si vos se lo explicaste Maris ya. No, básicamente que el que impide o reduce no totalmente, que en parte puede siempre haber un riesgo embarazo, por eso. Bien. Hasta ahí llegamos. Reduce las posibilidades, no es que lo impide, ningún método es 100% seguro, por eso la idea es que uno puede, ahora vamos a ver, usar combinaciones de métodos, ¿no? Y que además, bueno, hay prevención de embarazos no deseados, reducir los intervalos o el número de los embarazos, ¿no? Y pero que así todos los métodos anticonceptivos, incluso de solo uno, no previenen las infecciones o las ITS, las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Acá, los métodos de barrera, ustedes calculo que deben saber que el único método anticonceptivo que además previene las enfermedades de transmisión sexual, es el preservativo, ¿sí? el preservativo masculino y que viene en su versión femenina que la realidad como es tan poco usado ni siquiera lo traen las farmacéuticas más grandes porque nosotros hemos intentado comprarlo para ir a dar clases de salud sexual en las escuelas y no hemos podido ni siquiera conseguir una muestra para poder llevarlo porque como claro, ¿no? ¿se habrá ido como a las ocho y media? Con los micrófonos. O sea que el preservativo femenino no se consigue, sería bárbaro pero no se consigue. Sí, sí. Bueno, el preservativo está compuesto es como si fuera una película de látex que recubre el pene que tiene un anillo en su punta y que lo que impide básicamente como todo método de barrera es que el espermatozoide entre a la a la cavidad vaginal, ¿no? Después tenemos el diafragma que también es un método poco utilizado porque no es un método confiable lo que dicen es que por ahí utilizándolo con espermicidas aumenta un poco la efectividad pero la realidad es que no es un método que sea confiable el diafragma lo que uno hace es introducirlo por el agujero de la vagina ¿no? subiéndolo hasta el cuello uterino como para tratar de que obstruya digamos el paso hacia el útero de los de los espermatozoides básicamente ahí ven arriba tienen una foto un preservativo y abajo la del dibujo ¿listo Mari? si quieres pasar bueno esto es lo que estabas explicando que lados de caucho dice vinilo porque no todos son ¿no? hay gente que es alérgica por las personas que son alérgicas al látex entonces vienen no es lo más común pero vienen de otras composiciones y como decíamos recién el preservativo es el único que previene las enfermedades de transmisión sexual bueno acá está nuevamente el femenino que ya hablamos después viene el diafragma que era un poco lo que yo les había contado si querés el próximo que consiste en ese aro de goma que se veía en la primera foto ¿sí? que se introduce por la vagina ¿no? cubriendo lo que es el el cuello del útero que no permita que ingresen pero no es un método tiene creo que una cosa así un 80% de eficacia respecto de otros métodos no es muy bueno después tenemos métodos hormonales ¿sí? y químicos habla de un anillo vaginal este powerpoint el programa salud sexual no lo contempla quiero contarle yo nunca lo vi pero se entiende que es un anillo que se coloca en la vagina que libera hormonas ¿sí? no es un método muy utilizado pero estaba ahí bueno y se lo contamos pero no es un método que provea el programa de salud sexual si la píldora anticonceptiva digo el anticonceptivo biooral que está compuesto por un estrógeno o sea está compuesto de hormonas tiene un estrógeno y un y un compuesto de progesterona digamos que puede pasar dos cosas pueden inhibir la ovulación los que son anovulatorios o pueden modificar el moco cervical para que el espermatozoide no viva ¿se cortó? bueno pueden reducir el moco cervical para que el espermatozoide no viva más tiempo y no se encuentre con el óvulo ¿no? a ver si yo me corté o quién se cortó ¿no? ¿no? ahí se cortó Valeria ¿no? otra vez bueno qué lástima vamos a seguir por acá bueno estos son los métodos químicos que básicamente lo más importante es la píldora anticonceptiva ¿sí? también hay parches anticonceptivos que están dando muchos resultados y tenemos insectables ahora vamos a ver el siguiente anticonceptivo subdérmico que es un implante da mucho resultado que se coloca y tiene una protección anticonceptiva prolongada ¿sí? bueno hay píldoras sin estrógeno píldoras que son digamos mini píler que tienen menos cantidad que se puede utilizar también y después tenemos pifásicas que es un método anticonceptivo altamente eficaz con hormonas bajas con un balance hormonal suave escalonado que imita el ciclo fisiológico lo importante es que sabemos que existen las píldoras anticonceptivas y existen todos estos métodos químicos digamos ¿sí? el inyectable que es de larga duración que es intramuscular y contiene estrógenos y progestina y se debe aplicar en un periodo adecuado bien a ver si podemos ir más rápido para que ustedes después lo puedan lo podamos volver después están los espermicidas que eso por supuesto que los espermicidas se coloca es una sustancia que se coloca mata los espermatozoides pero no se puede usar solo porque la protección es mínima que tendríamos que usarlo con por ejemplo un preservativo con quemas pueden ser tabletas también también son métodos químicos no no volvió Valeria tenemos bastante lío con eso ahí viene Valeria de nuevo perdón que tenga tiene problema con internet donde está ahí Valeria estábamos seguimos en los métodos químicos no sé si está sepultando bien bueno los espermicidas entonces les decía este y ahí está el DIU el DIU es un dispositivo intrauterino que no es fácil de clasificar porque es un producto que se coloca ahora vamos a ver cómo se coloca se coloca ¿lo están viendo? viene que yo estoy compartiendo pantalla y no las veo ustedes sí profes bueno entonces se coloca a través la vagina se coloca dentro del útero ¿no? y ahí lo que va a ser el efecto que tiene ¿no es cierto? va a impedir va a ser sobre todo que hay un ambiente se produce un ambiente que no permite que se produzca la concepción ¿no? acá estaba en el anterior y acá un poco o sea es un dispositivo plástico con elementos metálicos tener cobre o no se produce una alternativa una alteración del microptima intrauterino dificulta en gran medida la fecundación o sea que no se encuentra el espermatozoide con el lóbulo la implantación y su duración puede durar varios años hay que hacerse controles ecografías ¿sí? y es una alta eficacia es bastante recomendable sobre todo si ya tuvieron bebés etcétera y es recomendable ¿no? entonces el efecto está acá dice inhibición y motilidad de los espermatozoides o sea ya hace que se muevan más lento que no puedan avanzar tiene un efecto de espesamiento del boco cervical para que no entren y tiene un efecto antiprofi antiproliferativo en el endometrio en el endometrio que es la capa interna ¿no es cierto? se hace como un microclima para que no se pueda producir que se implante ¿no? ya que tiene ese efecto entonces podemos decir que tiene alguna cuestión química si tienen algunos tienen sustancias químicas otros no entonces sería como un método anticonceptivo aparte tendríamos los de barrera o el preservativo los los químicos como las píldoras y este sería como un método en sí mixto o si no podríamos decir en sí el DIU aparte ¿sí? porque tiene un efecto no es de barrera no es químico es hace que se produzca este efecto fisiológico después están los anticonceptivos naturales que se utilizaron muchas veces la iglesia lo recomendaba que tenemos el método Billings y otros métodos que no son realmente no son seguros controlarse los días fértiles a ver si acá alguien escribe y el chip el chip es químico es químico porque está liberando sustancias químicas ¿eh? sí el implante subdérmico ahí volví te estaba escuchando María Elena no sé por cuánto tiempo porque ahora entré en el celular directamente bueno lo que decía María Elena recién es que el DIU es como un híbrido ¿no? no entra en los métodos de barrera digo porque esto es pregunta de parcial después y siempre se terminan confundiendo entra en el grupo de los hormonales y químicos siempre y cuando el DIU hay una clasificación de DIU que en realidad se llama SIU ¿sí? que lo que tienen es que además de todos los beneficios que tiene el DIU se le agrega que liberan hormonas entonces ahí sí podría que se llama SIU no se llama DIU en realidad que podría considerarse dentro del grupo de de los hormonales digamos junto con las pastillas anticonceptivas y el implante subdérmico lo que ustedes llaman chip que nosotros no lo pusimos acá lo deberíamos agregar o no sé si sale después no recuerdo que que si lo provee el el programa salud sexual y reproductiva ahí va el implante subdérmico si estaba que que es una técnica que la 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 administra los médicos o las licenciadas en obstetricia no es una se implanta por debajo de de la piel y libera hormonas es un método seguro es duradero pero la realidad que también es tiene altos costos y es escaso digamos entonces en un principio se habían tenían como recomendaciones para colocarse no todo el mundo podía colocarse ese método no por ejemplo no sé si tenías creo que era hasta 21 años y habías tenido un evento obstétrico o sea un evento o un embarazo que continuó o un embarazo que no continuó digo era una de las indicaciones bueno por ejemplo para mujeres que tenían dos o más paras antes de las 25 antes de los 25 años digo como que había toda una regla ahora un poco se fue liberando eso y más mujeres pueden acceder a un método que es seguro que es cómodo y que es duradero pero bueno la realidad es que tampoco es para todo el mundo o sea que no es que no alcanza para todo el mundo porque es un método bastante caro pero si por ejemplo se amplió a situaciones de contextos vulnerables digo más allá de que haya habido no haya habido eventos obstétricos se escucha si yo estoy con miedo no veo no veo que me responde se escucha perfecto ahí entonces vimos por lo menos o lo de pájaro pero estamos viendo los métodos químicos como análisis todos en un grupo digamos si este hasta ahora entonces tenemos la la píldora distintos tipos de píldoras la píldora las que tienen progesterona y estrógenos y después las que tienen estas las píldoras dice el chip desde que edad se puede utilizar desde cualquier edad no tiene contraindicación y las píldoras ¿cómo se controla? no no se controla nada dura tres años y a los tres años te lo tenés que sacar el implante porque deja de liberar hormona claro contraindicaciones la misma las mismas contraindicaciones que tiene cualquier anticonceptivo que es de tipo hormonal o sea si vos sos hipertenso ¿sí? ¿por qué? porque si vos sos hipertensa los anticonceptivos pueden provocar trombos digamos coágulos adentro del organismo para que sepan y si vos sos hipertenso digo hay muy bajas probabilidades de que eso suceda pero en algunos casos sucede ¿no? y si vos sos hipertenso tenés probabilidad de que alguno de esos trombos que se producen se desprendan viajen por el torrete sanguíneo y te puedan provocar una complicación decía yo quedé embarazada con el DIU sí hay mujeres que quedan embarazadas con el DIU porque el DIU primero que ningún método es 100% efectivo pero también todos los años hay que controlarse el DIU hay que hacerse una ecografía porque a veces por cuestiones anatómicas digamos del cuerpo el DIU cambia de posición y si cambia de posición deja de cumplir el objetivo que tiene digamos que es provocar este este clima que decía María Elena o este medio interno para que el espermatozoide no pueda ascender o inclusive para que el si llegara a estar el óvulo fecundado por el espermatozoide no pudiera adherirse a la pared del endometrio digamos pero si esto si no está en la posición que tiene que estar claramente uno puede quedarse embarazada bueno después tenemos los métodos naturales que por ejemplo son bueno lo que María Elena decía el tema del moco cervical el moco cervical se espesa cuando uno cuando uno ovula entonces diría que bueno cuando el moco es más abundante uno no en ese periodo no debería tener relaciones sexuales pero bueno no a todas las mujeres les pasa de la misma manera digo no no son métodos seguros y no son métodos que uno le recomendaría a su sujeta de cuidado como para que para que lo utilice si el método de calendario no de bueno si me vino el primero y yo sé que a los 14 días la ovulación entonces tres días antes y tres días después no tengo relaciones digo tampoco es un método seguro porque la realidad es que no todas las mujeres como yo les contaba cuando vimos ciclo menstrual o sea no todas las mujeres tienen el mismo reloj biológico digamos o sea hay mujeres que ovulan antes que son regulares que no todas las que son irregulares que no todas las los meses le viene o sea menstruan tienen su fase menstrual digamos en el mismo periodo ¿sí? después el de la temperatura corporal que varía que aumenta cuando uno está ovulando digo hay un montón de factores en el invierno uno tiene mucho frío y en el verano uno tiene mucho calor entonces tampoco es que son métodos que son seguros ¿no? bueno después digo bueno este es el calendario lo que yo les contaba un poco la menstruación como días fértiles días infértiles bueno la realidad es que tampoco es tan seguro lo de la lactancia materna que hablamos como un mito que si bien se producen hormonas que pueden ayudar con otros métodos anticonceptivos a evitar el embarazo no deja o sea el darle el amamantar al bebé y la ausencia de menstruación no significa que la mujer no ovula ¿sí? ¿cuál más? sigamos creo que estamos bueno y estos sí son los métodos que pueden ser parcialmente reversibles o los métodos de anticoncepción quirúrgica que son en las mujeres lo que se llama la ligadura tubaria ¿sí? lo que se hace es ligar ¿sí? ligar o cortar digo no me sale la palabra bueno ligar como aplastar obstruir esas trompas para que cuando se libere el óvulo no llegue a donde se encuentre con el espermatozoide ¿sí? y así poder evitar se ligan o se cortan muchas veces ¿sí? y en los hombres la vasectomía que lo que se hace es cortar los conductos diferentes que lo habrán visto cuando hicieron el trabajo que son los conductos que llevan los líquidos seminales y los espermatozoides ¿sí? una vez realizada no es que una vez que se realiza ya automáticamente el hombre puede dejar de cuidarse sino que hay que hacerse un espermograma para ver la cantidad de espermatozoides que uno tiene y generalmente ese espermograma se repite varias veces por lo menos en el primer año de la anticoncepción perdón del método irreversible este quirúrgico así que bueno estos serían como los métodos dijimos tenemos como distintos los clasificamos digamos con una cuestión de estudiarlos pedagógicamente en distintas clases tenemos los de barrera entonces que dijimos que impiden ¿no? que el espermatozoide entre a la cavidad uterina que podemos encontrar el preservativo femenino el preservativo masculino y el diafragma que el diafragma es poco recomendado porque tiene una baja eficacia digamos el 80% y puede subirse aumentar un poco más la eficacia si se utiliza en espermicidas después tenemos los químicos hormonales los químicos dentro de los químicos tenemos los espermicidas después los hormonales que pueden ser la el anticonceptivo combinado combinado de hormonas que dijimos que tiene estrógenos y progesterona tenemos implantes subdérmicos tenemos los anticonceptivos de una sola hormona que generalmente se administran en el periodo de lactancia ¿sí? los parches que bueno no hablamos si los parches que no no son muchos ahora quiero que hablemos del anticonceptivo hormonal de emergencia que eso no lo dije que no me parece que no entra ahí porque es un anticonceptivo que sea que se puede utilizar como anticonceptivo digamos es de emergencia después tenemos el SIU que sería el DIU que les dije pero que libera hormonas ¿sí? y creo que ahí estaríamos el DIU como un híbrido que no entra en ningún lado digamos ¿no? porque no es de barrera no es hormonal a menos que tenga hormonas y después tenemos los naturales que dijimos que no los vamos a recomendar porque son la temperatura basal el moco cervical contar el método del calendario contando los días ¿sí? pero esos métodos no se los vamos a recomendar a ninguna mujer por supuesto para evitar embarazos no deseados porque no son seguros no son nada seguros ¿sí? y los últimos que tenemos acá que son los métodos quirúrgicos digamos ¿no? que son como los irreversibles o los difícilmente reversibles que son la vasectomía para los varones y la ligadura tubaria para las mujeres ¿sí? hasta ahí vamos como para hacer un repaso sí perfecto bien y ahora viene el método los métodos de emergencia ¿sí? la anticonceptiva o sea ustedes van a escuchar A A H E ¿sí? cuando vean esa sigla significa anticonceptivo hormonal de emergencia que es frente a una relación sexual sin protección sea o no con consentimiento digo más allá de que si es un consentimiento la mujer debería realizar la denuncia policial por violencia sexual digo pero más allá de que por ahí no suceda esa situación simplemente tuve relaciones con mi compañero no me cuidé ¿sí? o se me rompió el preservativo o falló el método que yo estaba utilizando en ese momento bueno tengo un anticonceptivo que es hormonal y que es de emergencia como dice de emergencia yo no lo puedo tomar todos los días a las 5 de la tarde cuando me tomo el té porque tiene grandes cantidades de hormonas es como si se tomaran una caja y media de anticonceptivos todas juntas para que se den cuenta más o menos la cantidad de hormonas si no estoy sacando mal la cuenta que lo que hace que tampoco es abortivo lo que hace es que producir que el óvulo caiga en tanto y en cuanto ese óvulo no esté fecundado pero ¿qué pasa? después eso trae consecuencias esa cantidad de hormonas ingresadas en un mismo momento en el cuerpo pueden provocar quiste o nódulos en las mamas pueden provocar periodos prolongados de amenorrea periodos prolongados en donde la mujer no menstrua irregularidad en el ciclo menstrual menstruo dejo de menstruar menstruo dejo de menstruar por eso no es que es un anticonceptivo que uno lo pueda usar en todas las situaciones ¿sí? se puede tomar cada seis meses eso es lo recomendable digamos menos de eso no pero bueno también como agentes de salud si nosotros vemos que hay alguien que llega con un método para pedir el método de emergencia lo que hay que decir no, no no es que el método no es que el cuerpo se acostumbra el cuerpo sufre cambios porque uno le administra de una sola vez una cantidad de hormonas que es muy importante entonces se producen cambios claramente lo que les decía es que si hay una si hubiera una mujer a una persona y quiere retirar y nosotros vemos que hace un mes retiro el anticonceptivo hormonal de emergencia quiere retirarlo nuevamente bueno hay que hablar con esa persona o sea ¿con qué método te estás cuidando? explicarle no es un método anticonceptivo vos para un método anticonceptivo tenemos este 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 podés utilizar este otro mirá que te puede pasar esto le entrego el método que si se lo entrego igual porque es su derecho pero además le hago una consejería le ofrezco los anticonceptivos que tenemos disponibles en ese momento en el centro de salud para que esa mujer ¿sí? o para que esa persona digo porque puede haber hombres trans digo no puede irse con toda la información y poder elegir el el método que quiere vale acá dice que provoca un aborto químico temprano y dice entre los primeros 49 días esto está no está mal a ver qué dice no está lo que dice cuatro días ¿cuánto tiempo yo podría tuve una relación sexual y quiero este método no debe ser dentro de las primeras 48 horas está mal eso no sé por qué dice eso en realidad son de 48 a 72 horas mientras más pasa el mientras más tiempo pasa el la tíldora pierde efecto porque de hecho si nosotros pensamos aproximadamente que el espermatozoide dura vivo entre 72 96 horas dentro de la cavidad uterina sí ya luego no tendría sentido de ese periodo porque si el espermatozoide fecundó el óvulo la mujer ya está embarazada digo ya está ese óvulo fecundado y el anticonceptivo hormonal de emergencia no es abortivo no es que va a ser que eso caiga y si no lo fecundó ese espermatozoide ya se murió entonces si hay una mujer que viene y nos dice bueno yo hace una semana tuve una una relación sin protección vengo a usar el anticonceptivo hay que explicarle que no que ya no hay necesidad digamos sí porque no sería un método efectivo para ese tiempo al leerlo lo que veo es que está hablando de la píldora de la mefristona dice 49 días claro la mefristona sí se puede dar hasta las 14 semanas lo mismo que en mi jamás claro y ahí se confundía pero entonces la píldora esta de la emergencia no es solo en esa semana ahí está porque miren ahí entendí lo que dice el power porque la verdad que lo estaba explicando pero no estaba leyendo el power lo que dice es que compuesta solamente por progesterona conocida también como la píldora anticonceptiva de emergencia o llamada la píldora del día la pastilla del día después que también y que no debe confundirse con la píldora llamada píldora abortiva y ahí es lo que dice claro porque como que cada una cumple una función distinta una función distinta claro o sea la anticonceptiva hormonal de emergencia no es misoprostol digo son dos cosas absolutamente por ejemplo digo nosotros usamos misoprostol para las interrupciones voluntarias digo son dos cosas absolutamente distintas si está bien que lo aclare no 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 profe yo la conocía por la pastilla del día después no de emergencia en realidad se llama anticonceptivo hormonal de emergencia así se llama comúnmente llamada la píldora el día después o sea la pastilla el día después bien siempre hubo una confusión con esa pastilla siempre hubo digamos porque claro la confunden con la abortiva y no tiene nada que ver no no en lo absoluto exactamente bueno y acá nosotros en la Argentina por ahora no tenemos esta mifre pistona que sería sí para producir un aborto en forma con medicación tenemos el misoprostol pero están fabricando ahora leí que están fabricando porque las dos son útiles y a veces se combina eso pero este es una power que tenemos que modificar porque lo sacamos de otro país bien bueno acá creo que con eso estamos ¿no? sí acá está explicada la mifre pistona que nosotros lo que vamos a ver lo vamos a ver después con el misoprostol misoprostol ahí está el misoprostol que es lo que nosotros si utilizamos para las interrupciones voluntarias o legales y ahora está todo dentro de la ley del IBE este método no sé y acá bueno vuelve ahí ya terminaría el power después viene lo podemos dejar para otro momento lo del PAP no sé si da sí si quieren se los explico en la clase que viene cuando veamos enfermedades de transmisión sexual se los explico brevemente ahora con el coso prendido sí el PAP es un estudio ginecológico un estudio diagnóstico que lo que hace es tomar muestra de células del cuello uterino ¿no? y se mandan a estudiar histológicamente digamos se estudian las células lo que se ve en esas células es que tengan la forma digamos que deberían tener las células del cuello uterino y si es si hay alguna anomalía en la estructura de esas células se sospecha que esas células pueden ser adenomas digamos carcinomas se asocian al cáncer de útero ¿sí? es un estudio que hay que hacérselo las mujeres tenemos que hacerlo una vez al año ¿sí? en el en la guía esto también se los aclaro digo en una parte dice cada tres años pero en la guía el ministerio nuestra dice una vez al año si durante tres periodos consecutivos te dio bien podés repetírtelo a los tres años nosotros no lo recomendamos digo al principio general es que hay que hacérselo todos los años anote que es una pregunta de examen si es pregunta de examen ¿por qué? porque si vos digo tú en el periodo de tres años no te controlás y y tenés un digo un cuerpo de células que se están volviendo digo de benignas a neoplásicas dentro de tres años es bastante tarde para el diagnóstico digo para el diagnóstico porque se resuelve como mucho más fácil se hace una resección de una parte del cuello del útero no es que te sacan todo el cuello del útero dependiendo de cómo esté la invasión de esas células malas pero generalmente las que son asociadas al HPV que lo vamos a ver después a la infección del virus del papiloma humano lo que se hace es recortar una parte del cuello del útero extraerlo sacar esa parte de que están las células como malignas para decirlo así y la mujer puede seguir teniendo vida normal respecto a sus relaciones sexuales respecto de si quiere tener hijos digo no hay problema con eso la colposcopía es mirar o sea es como el colposcopio es como un telescopio para que ustedes se imaginen en donde se abre el cuello las paredes de la vagina para poder observar el cuello del útero que ahí lo tiene en la imagen y se ve por ese colposcopio el cuello del útero ¿sí? y se observa la forma en la que está digamos si pasas a la próxima diapo te muestra como debería ser un cuello normal ¿sí? ven que es rosado tiene la misma textura y el resto son cuellos distintas partes de cuellos digo de lo más leve a lo más grave que que te muestran un conjunto de células que ya están como preinvadidas digamos por el virus entonces lo que uno ve es eso y también se puede tener hay un líquido que se llama Lugol que se pasa por el cuello del útero y si las células se tinien todas de color marrón significa que el cuello del útero está sanito que no hay ningún problema y de todos modos se toma la muestra de PAP para ver después esas células en un microscopio ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo va? Bueno Yo hago una consulta con los anticonceptivos ¿Se puede tomar hasta una edad determinada o no tiene edad determinada? No no tiene edad determinada digo o sea uno lo toma hasta que termina digo hasta que comienza que podamos ver bien la menopausia digamos y podría inclusive empezar a tener a tomarlos antes de tener su digo tener el primer evento obstétrico digo cuando uno inicia las relaciones sexuales hasta que tiene deja de tener la posibilidad de quedar embarazada claro porque a mí me habían dicho que solamente se podían tomar hasta los 35 años que después ya no cumplía el mismo efecto o sea son esos mitos que uno escucha que decís será verdad no será verdad y te quedas no es mentira cumple el mismo efecto muchas veces de hecho esas pastillas se usan para regular el periodo también para las mujeres que tienen periodos lo que se llama metrorragia periodos menstruales abundantes se utilizan para regular eso esto es muy amplio este tema pero tenemos que poder hacer un resumen ustedes hacer un resumen en la clasificación van a ver que en el trabajo les pide eso y bueno lo más importante porque hay muchos más métodos pero es lo más importante y lo más utilizado que quede por lo menos claro y los que provee digo también es importante los que provee el programa de salud porque van a ser con los que nosotros vamos a trabajar también en nuestros centros de salud en nuestros hospitales claro exactamente lo que nos vamos a encontrar frecuentemente bien ¿alguna otra pregunta que tengan? hola profesor yo quería preguntarte el parcial van a entrar todos los temas que vimos o van a seleccionar algunos sí todos los temas lo expliqué la semana pasada en la clase todos los temas entran y van a tener las modalidades de las actividades cuadros unir con flechas verdaderos falsos justificar casos digo todo lo que le vamos pidiendo en los trabajos prácticos va a estar en el parcial o sea no van a ser preguntas teóricas solamente de qué es esto sino que tienen un formato muy similar a los trabajos prácticos que les pedimos si no tenés relaciones sexuales y si no tenés relaciones sexuales la verdad que no tiene mucho sentido tomar un anticonceptivo a menos que tengas problemas hormonales y que quieras regular esos problemas hormonales con el ACO ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos cambiar el anticonceptivo si engordamos? ¿Cuál es los efectos secundarios? El anticonceptivo no engorda inclusive el anticonceptivo hay determinados anticonceptivos que tienen o sea todos los anticonceptivos tienen hormonas femeninas obviamente hay distintos le dije que hay estrógenos y hay progesterona y hay distintos tipos de estrógeno y progesterona pero inclusive algunos anticonceptivos resaltan por ejemplo con el tema de la hormonización las mamas la cintura digo no el anticonceptivo no engorda es un mito es a ver Rita dijeron cuando haces la vasetomía eso los hombres se tienen casi un control médico para ver qué cantidad de espermatozoides va generando se puede caer los medicamentos y cuando haces una ligadura ¿tienes que hacerte un mismo control? en la ligadura lo que se hace es una ecografía como si fuera una ecografía ginecológica la que todos deberíamos anualmente hacernos ese es el control nada más no hay otra manera de saberlo de saber que está bien realizada igualmente siempre esto del control no viene bien porque generalmente a las mujeres o bueno cuerpos gestantes nos dicen tenemos que ir y generalmente vamos nos hacemos controles y los varones no y los varones también tienen que concurrir el médico y ver cómo está su su sexualidad y su genitalidad pero no lo hacen así que tienen que tienen que hacerle ejemplo a mi sobrino cáncer de testículo digo cada mes se ve en los jóvenes en hombres jóvenes cáncer de testículo y sin embargo no van salvo cuando ya esa dolencia les impide seguir con su ritmo habitual de vida ¿no? pero no hay un control anual como el que si tenemos los cuerpos gestantes digamos tal cual eso es una digamos porque vemos lo negativo para las mujeres o feminidades bueno esto sería negativo para los varones la cultura impone no que eso es un problema de mujeres el embarazo los problemas ginecológicos es de todos y ellos también pueden tener problemas pero no concurren al médico entonces ahí tenemos que cambiarnos esa mirada y sugerirle que tiene que ver también con la formación de los propios médicos y profesionales es más largo el tema de todos modos tenerlo claro está bueno o sea a mi hermano mi prima les digo bueno y tu clínico te palpó te vio no cómo me va y sí tiene que ver bueno un sobrino mío tuvo cáncer de testículos lo detectaron en un examen general tienen que verlo se hace con una palpación se detecta con una palpación fíjense cómo ellos no van digamos no hacen control bien bueno ahí es Laura con la mano Laura y no sé si quiere hablar Laura no los veo estoy desde el cero y no los veo ahora levanto una mano Laura Galinal dice no sé si querés decir algo o estaba de antes la mano no escucha bueno ahí está sacándose desbuteándose a ver Laura sé que no puede hablar escuchamos dale la idea de este encuentro es para eso que no dudas bueno vamos avanzando en los temas las consultas también ustedes tienen el whatsapp pueden hacer consultas pero la idea es que hagan los trabajos porque al hacer los trabajos ustedes mismos van resolviendo van encontrando a ver ahí dice hablo pero no me escuchan dice Laura que raro está mal la parte de audio de tu computadora si querés poder escribir no sé cómo podemos hacer no se puede reactivar el audio bueno algo más lo redondeamos acá hoy y bueno tenemos otro tema más que son las enfermedades de transmisión sexual que va en el trabajo 7 probablemente haya un encuentro previo a la entrega del trabajo 7 vamos a programar para que ustedes puedan ver estas dudas un poco más ya lo cerramos aquí bien el trabajo 6 hasta cuándo era el trabajo los trabajos que no son obligatorios las sugerencias que lo hagan en el momento porque tiene una secuencia que es la construcción del conocimiento y en la experiencia pedagógica que lo hagan ahora que lo hagan ahora porque si estamos hablando de educación sexual integral que es ideal que lo hagan ahora pero no no tiene una fecha al límite pero la idea es que lo vayan haciendo ahora si ya lo van teniendo porque si no después les va a quedar y los que tienen sí fechas son los obligatorios que les queda ahora trabajo 7 gracias profe siempre muy clara la charla muy buena la clase bueno vamos a ver si programamos otra de métodos del tema de las infecciones de transmisión sexual y luego nos quedan otros temas más posteriores como por ejemplo aborto ILE IBE todo queda abierto porque son un montón de temas que iniciamos y que los vamos a continuar el otro cuatrimestre previo al parcial también así nos vemos y vemos todo pero bueno ustedes vayan leyendo el material porque en el material bueno y ojalá que vamos continuar que no se el que no hizo por ejemplo uno de los trabajos obligatorios continúe igual va haciendo los otros espero que todos los hayan podido subir todos los que están aquí pudieron subir el trabajo no hubo problema sí sí bueno entonces ahí vamos redondeando por hoy y nos tramiten las dudas bueno nos vemos entonces adiós hasta luego gracias gracias Chau chau Gracias.